Con un minuto vamos a iniciar esta cuarta y última jornada de informaciones con una importante entrevista. Ya tenemos conectada a Orlando Torres, ella es consejera por la provincia de Pacasmayo, para hablar acerca de algo bastante preocupante, el sector salud, cuál es la situación actual en Pacasmayo y qué crisis o qué tipo de crisis o problemáticas está afrontando. ¿Cómo está consejera? Bienvenida a Sol TV Noticias. Buen día, Auri y Jonathan. En efecto, agradezco esta entrevista que se me concede desde este medio de comunicación. Al respecto, quiero empezar señalando que el sector salud en la provincia de Pacasmayo se encuentra en un estado bastante álgido. Empezamos por referir que esto ya ha sido advertido inclusive por Defensoría del Pueblo, donde hay más de 15 a 20 observaciones que han sido informadas al gerente regional de salud mediante oficio 0917-2023 y que ni al 24 de julio ni en agosto, hasta el 11 de agosto, ha existido una respuesta respecto de un plan de mejora. Las observaciones que se referían de parte de la Defensoría del Pueblo es que no se cuenta lógicamente con insumos de limpieza, adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado, no hay insumos para escritorio, no se cuenta inclusive con reactivos e insumos propios que necesitaría un hospital. Lógicamente hay un reporte reiterativo de vencimientos, hay informes sobre licitación para contratación de un proveedor de alimentos que todavía no ha sido informado, hay requerimientos y una serie de observaciones deficitarias. Además, claro está, de la ausencia o el déficit de personal que tenemos en el Hospital Distrital de Pacasmayo. Defensoría corre traslado al gerente regional de salud, Aníbal Murillo Arqueros, quien no hasta el 11 de agosto habría brindado una respuesta y esto data de junio. Entonces, es bastante preocupante la situación que se viene manejando y no solamente en el aspecto hospital distrital de Pacasmayo, vayamos más allá. Contraloría ha emitido también un informe de visita de control 08-2023 que ha notificado a la gerencia regional de salud y señala que la red de salud Pacasmayo, textualmente lo cito, no viene manejando correctamente el dengue y advierte situaciones adversas. Una de ellas es que las muestras no se estaban reportando a tiempo. Los resultados que se ven en sala situacional, lógicamente, se enlazan de estas muestras. Entonces, luego, con gran sorpresa veo que es este gerente regional de salud, quien termina enviando un reconocimiento a la red de salud Pacasmayo por ser una de las que mejor ha manejado el dengue, lo que resulta totalmente incongruente cuando vemos este informe de Contraloría. Ok, definitivamente, consejera, son bastantes problemáticas, ¿no? Bastantes puntos críticos los que nos comentan, ¿no? 20 observaciones, 15 a 20 observaciones, bastante en realidad, ¿no? Me gustaría saber, muy aparte del hospital regional de Pacasmayo, ¿no? Si hay otros puntos, de repente, de salud que también presentan ese tipo de deficiencias en Pacasmayo. Adicional a que no se ha manejado correctamente el dengue, adicional a los aspectos deficitarios que tenemos en el hospital distrital de Pacasmayo, también tenemos establecimientos de salud sin una categorización. O sea, lo que impide, lógicamente, que se dote de asignación de personal como tal de presupuesto. Entonces, lógicamente, la situación es crítica. De igual manera, esto ocurre en establecimientos Portada de la Sierra, donde no tiene categoría, déficit de personal en establecimientos de salud Santa Catalina, Mazanca, Chocofán. Entonces, e inclusive en Guadalupe, hospital Tomás Lafora, no puede manejar muy bien los casos de dengue porque necesita más personal, ¿no? Lógicamente, de nada sirve que yo interponga una línea de alto al abuso o no al reclamo si no tengo el personal suficiente para que pueda brindar un servicio de calidad, si no doy los equipos necesarios para que brinden un servicio de calidad. Claro, por ejemplo, en el último vez, en lo que va del mes de agosto, ¿cuántos casos de dengue aproximadamente se han presentado confirmados en Pacasmayo? Los casos que han sido reportados directamente desde sala situacional hasta agosto, en este momento no tengo la cifra exacta, pero en definitiva no es que hay un descenso tan alegremente como se ha venido refiriendo. Mira, las muestras que se enviaban a laboratorios del hospital Tomás Lafora, por ejemplo, del 18 de junio al 19 de junio eran cuatro, se enviaba a laboratorio referencial. Entonces, habían días de atraso cuando se enviaba esta muestra. Las salas, lo que nos lleva a ver que no se ha manejado correctamente el dengue en la provincia de Pacasmayo, siendo una de las más afectadas. Ok, cuando hablamos de que no se ha manejado correctamente el dengue, ¿a qué nos referimos? Muy aparte de las muestras, ¿no? De repente a tratar a tiempo también a los casos críticos, ¿no? Ese es un aspecto que le hemos criticado desde un inicio a la dirección ejecutiva de la Red Salud Pacasmayo y también al gerente regional de salud, porque no hay acciones efectivas, y propiamente lo señala Contraloría, no hay acciones efectivas de la Red Salud para superar limitaciones ante inclusive la renuencia de la población para la protección de viviendas en riesgo y la falta de personal para el control larvario y nebulización, generando el riesgo de que no se realice una correcta prevención y control de dengue de acuerdo a los indicadores de cumplimiento establecidos en el Plan de Acción de Emergencia por Brote de Dengue. Lo cual es bastante preocupante y crítico porque tanto el tema de la prevención como el tema ya de la acción ante las personas enfermas, ¿no? presentan deficiencias. Exacto, es más, el área de farmacia, el hospital de apoyo tampoco contaba con un determinado cárdex, generando el riesgo de pérdida de los medicamentos y de no tener actualizado la disponibilidad de los medicamentos. Entonces, desde aspectos administrativos que nos parecen no tan importantes, vemos que lógicamente impacta en estos temas de dengue, desde la prevención, durante y durante el tratamiento, después. Ok, consejera, ya que estamos hablando acerca del tema del dengue, ¿no? Que es un tema bastante preocupante en realidad en todo el norte del país. Hace unos días, ¿no? De hecho, el domingo estuvo en Suelte de Noticias la directora de la red de salud de Pacasmayo y ya comentó que, pues, el tema del dengue estaba controlado en esta provincia. Entonces, ¿se presenta una contradicción entre lo que nos comenta y lo que se mencionó hace un par de días? Definitivamente, lo que yo comento viene con un sustento de Contraloría, el informe de visita y control 08-2023, periodo de evaluación desde junio a julio. Entonces, e inclusive hay casos de personas de Santa Catalina, San Pedro de Lloc, son los alcaldes los que vienen aportando con bastante, lógicamente, preocupación y vienen apoyando a las brigadas comunitarias en salud. Son ellos, en realidad, allá quienes están tomando este rol de mayor participación. Y en la sesión descentralizada del Consejo Regional que se llevó a cabo en Pacasmayo, hemos podido ver que todos, y lo cito textualmente, estamos en desacuerdo con la gestión que se viene realizando en materia de salud en la provincia de Pacasmayo. Y esto ha sido claramente expuesto, ahí estuvo también la directora. Entonces, no sé de qué manera, lógicamente, está cubierto, está controlado el tema del dengue en mi provincia de Pacasmayo, porque ni lo dice así contra la orilla, ni es la percepción que tenemos las autoridades de la provincia. ¿Cuántas autoridades aproximadamente estamos hablando que están en la misma posición? La alcalde es provincial, Elmer León Pairazamán, alcalde distrital de San José, César Chávez. Ok, ok, perfecto. Definitivamente no una situación bastante... Entonces, también hacemos referencia a más de uno, al alcalde distrital de Pacasmayo, Ricardo Guanilo. Ok, ok, consejera, muchísimas gracias. Definitivamente preocupante lo que nos comenta al ver el panorama con respecto al dengue en la provincia de Pacasmayo, tal y cual lo mencionábamos, ¿no? Porque se presentan deficiencias tanto en prevención como ya en el tema de tratamiento y control de pacientes ya infectados y realmente es alarmante la situación, ¿no? Ahora, dejando un poco el tema del dengue de lado, otras problemáticas críticas, graves, que se estén presentando en cuanto a salud. Ya nos han mencionado, pero nos gustaría indagar un poco más. Perfecto, se lo refiero, estimada Auri, tenemos lo siguiente, ¿no? Sí, la escuchamos. Aquí, al interno, parece injerencia de audio. La escuchamos claramente. Continúa, adelante. Sí, ok, perfecto. Otra problemática que tenemos identificada, no solamente en materia de dengue, es también casos de anemia que existen en nuestra provincia de Pacasmayo. Además de los casos de anemia que son propios, no hay una articulación adecuada en materia de salud. Y en eso es necesario ser muy claros. No hay esa articulación que se espera, hay una exclusión directamente hacia también quienes participan. Hay un tema problemático. A ver, se van a dar los mantenimientos correctivos, ¿ok? Es un dinero que supera 200 mil soles por algunos establecimientos de salud, por cada uno. En el hospital Pacasmayo estábamos viendo que son 400 mil. En junio se advirtió, mente, un informe de mi persona, que en realidad la clase de proveedores con quienes se está contratando son, por ejemplo, empresas individuales de responsabilidad limitada. Una empresa es una persona natural con negocio. Tú, Auri o Jonathan, por ejemplo, cada uno dice, ah, yo sabes que quiero brindar el servicio. Y listo. Resulta que el proveedor no tiene trabajadores contratados en su planilla, no cumple por consiguiente con aportes y contribuciones a la salud. Por consiguiente, si pasa un accidente de trabajo, tampoco es responsable por ese trabajador. Entonces, lógicamente, la clase de proveedores con los que se está contratando también deja en evidencia que no se va a realizar un mantenimiento, que corremos el riesgo de que no estamos ante un proveedor serio, no se va a realizar el mantenimiento como se espera. Y, lógicamente, cuando se advierte esta serie de hechos, no hemos encontrado la respuesta que se esperaba. Este hecho ha sido reportado a la Gerencia Regional de Salud y tampoco, lógicamente, se han adoptado medidas. Otros temas adicionales, los concursos de personal, concursos públicos de personal que se han realizado tanto para CAS como para nombramiento. Más de un cuestionamiento, al igual que en Santiago de Chuco, y lo quiero reiterar, ambos casos se han enviado a OSI, al órgano de control institucional de Gerencia. Es lamentable, y desde aquí lo quiero expresar, que el órgano de control institucional, cuando un consejero le pide que intervenga en la contratación antes de que se desarrolle todas estas actuaciones, nos responda, detalle los hechos irregulares. Si precisamente estamos pidiendo que intervengan de forma preventiva, es para evitar que ocurran hechos irregulares. Entonces, esa respuesta no es posible. Pedimos, y me uno acá también a lo que señala el consejero de Santiago de Chuco, porque también hubo reclamos en su provincia, que OSI intervenga con mayor celeridad y con bastante anticipación. Perfecto, consejera, muchísimas gracias por esta importante entrevista, definitivamente es fundamental conocernos la situación de las provincias a lo largo de la libertad. Nos encantaría poder extendernos más, conocer más acerca de la problemática que sucede aquí, pero ya sabemos que el tiempo en televisión es corto. Muchísimas gracias por esta entrevista y por todos los detalles que nos acaba de brindar.